Durante el pasado ciclo escolar se detectaron 35 casos de estudiantes de educación básica en posesión o consumo de algún tipo de droga dentro de los planteles educativos por parte de autoridades del Sistema Educativo Estatal en Mexicali. Una vez que es focalizado el alumno, inmediatamente lo que nos corresponde a nosotros como coordinación es enviarlo a valorar directamente, en este caso al programa Forma, que es la instancia que depende directamente del Instituto de Psiquiatría y la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo la valoración del tipo de riesgo del niño. Mediante operativo Mochila, la Dirección de Seguridad Pública Municipal busca alejar cualquier tipo de droga que se esté consumiendo o vendiendo dentro de planteles educativos de educación básica y media superior. Durante el pasado ciclo escolar se realizaron 30 operativos. Lo más común obviamente es la droga legal, que es cigarrillos. De las drogas ilegales lo más común que hemos encontrado son las marihuana, cigarros de marihuana o obviamente envoltorios con marihuana. Dentro de estos operativos también se han encontrado armas pulsocortantes como navajas, puntas y desarmadores. El sistema educativo realiza capacitación a padres de familia con el fin de que sea en casa, donde se detecten estos casos y así dar un seguimiento en la educación de los menores. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.